Igual pues echarle ganas, echarle ganas a trabajar aquí también con el patrón. Así es. Porque hoy se ha portado lo último. No, es que la verdad estuve reflexionando muchas cosas. Dígame, pierdo la mujer que tanto quiero, que tanto me ha costado por el alcohol. Ahora pues vengo a su disposición, usted me dice que vamos a hacer en este día. Pues la verdad, esta semana que no he trabajado, me he sentido... Me he sentido que no he estado bien y sin dinero. Porque hoy viene diferente, hay dificultos en los parvasinos. Dígame, no, tenga pena. Dice que para mi, ya si, ya lo veo como un agricultor. Va que si, si. Allá tengo el comprero, tengo el botón con agua. Entonces, por tener de una, el corvo va. No, es que esto no me lo quito de aquí porque... Yo ahorita mando corvo. Por ahí andan lobos hambrientos que me andan vigilando. Mi esposa y el dos. Porque fíjese que yo ahorita mando corvo porque... Dargui vino a trabajar y entonces el desprestado. Ah, trabaja con usted también. Pero no lo he tenido justo de andar sin corvo. Andar sin corvo. Compañero de trabajo, yo no voy a trabajar sin corvo. No, está bien porque así nos dividimos el trabajo y le echamos ganas para acá adelante. Porque... Pero también espero que por cuanto me estoy pagando el dinero... Claro que no corazón, si usted sabe verdad. Cuando yo digo algo lo cumplo o no? Usted sabe que usted ha hecho muchas cosas y por cuándo voy a seguir haciendo. Sí, pero últimamente usted se había salido de... Sí, pero estos días dígame yo ya no... Ya ni siquiera conversábamos como pareja, no... No platicábamos como esposa y esposo. Sí, ahora pues me ha servido mucho y yo quiero compartir el tiempo con usted. El que me quede libre porque también quiero servir aquí al patrón. Sí. Fíjese que yo ahorita... Yo le entiendo que usted lo haya prestado. Yo le he prestado porque yo le digo que sin corvo, sin rica, sin rica, ni agua, ni churada... Es que fíjese que... A veces pues las personas se acostumbran a trabajar diferente en el ambiente donde ellos trabajan. Pero yo a mi siempre me ha gustado andar así. Porque uno es moreno, pero usa camisa manga larga... Sí, pero no quiere ser de uno. Sí, ella siempre quiere moreno. También, porque fíjese que yo... Si supiera yo como me siento, pero yo con ella porque... Se ha estado portando bien más, el café me ha costado y eso me muerde bien. ¿Porque usted se ha estado portando más conmigo? No, claro que no. Sabes que siempre todo lo que hago lo hago por vos, por para sentirte. Ay, disculpe que no le diga que le haga vos. Es que a ella cuando está enojada no le gusta que en la tuteye. A ella que le gusta que le diga a usted cuando está enojada conmigo. Pero mientras la contento... Es amor. Es amor. Ya después que yo le diga a vos, ella dime vos también. Pero igual pues yo me siento bien contento. Así que usted dispone de que hacemos ahorita o que hago yo? Porque mi amor se va para la casita a descansar a prepararme unos frijolitos rancheros. Unos huevos ahí a la cebollada y todo. Dice que mañana se presenta temprano. Mañana y que... Te voy y vaya a descansar. Mañana se viene así comando con pichingas y todo. Todo. Y después hasta el desayunito ya al punto. Porque uno así acostumbra a donde estamos. Claro que si. Ajá. No pues entonces, si porque la verdad ahorita no traigo la comida, no más el agua que tengo allá. Entonces me da permiso que me vaya con ella. Ah, se puede ir con ella. Mañana se presenta. Y entonces ahorita vamos a ir a cocinar juntos. Ya sabe usted que... Bueno pues entonces muchísimas gracias a este... Don Carmen. Y ahí me saluda ahí al otro patrón también de mi patrón. Y le pido una disculpa de parte mía. Vámonos. Que bueno que ya tengo el trabajo. Ahora pues vamos a poder compartir y bajar a todos. Porque ya... Desde que mañana voy a venir a trabajar. Dice que va allí. Voy a portar bien con él porque... La de Anita está a lo último de Donita. Y como yo dije, hace algún día... Si me han salido unas palabras para ella. Y... De esta manera uno hay que portarse bien con... Con el que trabaja uno con el hermoso y... Yo la di a mi hija también. A Lugo. Y eso... O uno lo empresa bastante. Y uno... Pues si... Le da algo de penita decirle su cosita porque... Ahí anda él dijo que... El esposo. Pero bien así uno que uno... Cuando... Puede y lo encuentra solo pues... Puede uno enfriarse un poquito. Y en la misma se queda porque... No sé que lo va a ver... El esposo de ella. Pero yo con él me voy a portar todo listo. Bien. Le va a trabajo. Ya de Anita sabe cómo. Y... Y así vamos a seguir haciendo más amistad con él. Tan de fuerte pues... No sé que irá a pasar. Y ahí no lo puede decir. No me voy a adelantar mucho. Porque... No puede. Pero si a lo último va a poner. No le corta el corvo. No va. No le corta el corvo ya. Ya no. Ya no. Ya lo ponía junto. Ya no sé. No sé. Pero... Si vamos a... Te voy a llegar a otro... Ok por allá. Dijo. Y aquí sí ya se va... Va a trasladar para otro lugar. Pero el patrón no me dijo que... No. Que aquí es que... El patrón... Mi hijo mío. Y el que yo mande. Dijo yo. ¿Verdad? Yo tengo que dirigir. Porque él solo me dice... Tal cosa se va a hacer. Y entonces... Ah no. Pero como... El que doy órganos soy yo ahorita. Dijo porque... Yo que mando aquí. Dijo. Él solo me dice a mí. Y yo como que se voy a hacer más. Ya muy gracias entonces. Miren. No sé. Pero estuvieron mucho. Porque yo los vamos a meter otro rato ahí. Este... Arraja leña. Creo que va a ir. Arraja leña. Si. Vamos a ir unos trutos allá. O lo pongo a hacer algo otra cosa. Pues de modo que... Termine el día. Pensé que como el patrón acá. No. No. Hay trabajo bastante. Bien. Arraja leña. O se pone chapiar. O... Va a recoger leña. Así que... Trabajo ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vámonos. Para allá. A trabajar allá. Tréstame la colina. Está bien entonces. Vamos a trabajar. Nosotros. lo hace. Ah... No. No... No. Entonces... Está bien. No. No. Sonido de la montaña ¿Voy a tener estas leñas? ¿Cuál era? ¿Aquí le pondré? ¿Oye? Pues es como usted diga Ajá, es la punto de cirugía ¿Voy a ayudar o no? No, yo solo lo puedo retirar y estoy acostumbrado. ¿Te dijo que no tenías miedo? Mira exactamente, diga. ¿Eso es para vos? Sí, pero pónganme ordenado. Tengo que poner el medio, pero ordenado a la sección. Sí, ¿te pasa a este? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!